Vaya, lo lejos que la gente puede llegar para perder peso es a veces muy aterrador. Estoy seguro de que has oído hablar de esas cuestionables píldoras para adelgazar, tees e incluso cremas para el cuerpo, que supuestamente te ayudan a quemar grasa. Pero una de las formas más peligrosas de adelgazar es el ayuno prolongado y un hombre lo llevó al extremo cuando dejó de comer por completo por más de un año. Ahora no hace falta decirlo, pero lo voy a decir de todas formas y probablemente de una vez. El siguiente caso no debe ser visto como una forma de perder peso. Sin embargo, es realmente fascinante en cuanto a que es una historia de lo que el cuerpo humano es capaz de hacer. En 1965, Angus Barbieri, de 27 años, se registró en el hospital Merfield en Dundee, Escocia. Él era solo un tipo normal, que trabajaba en un restaurante de pescado y papas fritas con su padre y tal vez una dieta de alimentos fritos fue lo que contribuyó a su obesidad. En cualquier caso, su peso en ese momento era de 207 kilogramos. Él les dijo a los médicos que estaba dispuesto a rechazar la comida para bajar de peso y accedieron con vacilación a monitorear su progreso. Entonces, eso sí, todo esto fue supervisado médicamente con mucho cuidado. Al principio, Barbieri no planeaba ayunar por mucho tiempo. Y aún hasta el día de hoy, la mayoría de los médicos están de acuerdo en que los ayunos cortos son más efectivos que los largos. Así que los médicos de Merrifield recomendaron que no pasara más de 40 días sin comer. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Barbieri siguió rechazando comida más allá del límite de 40 días porque dijo que se sentía bien. Él tenía su peso ideal en mente y lo que parece ser una determinación insuperable para alcanzarlo. Pero eso no fue lo único que lo hizo seguir adelante. De nuevo, ahí es donde entró la ayuda de los médicos. Por toda la duración de este viaje poco convencional para perder peso, Barbieri tomó suplementos de potasio, sodio y vitaminas, ya que no recibía nutriente alguno de la comida. Ni tampoco se abstuvo de bebidas. Pero las que tenía eran muy bajas en calorías. Estas incluían agua mineral, té y café negro. Aunque al final comenzó a agregar un poco de azúcar y leche. La dieta de vitaminas parecía estar funcionando bien, ya que Barbieri no experimentó ningún problema que le obligara a permanecer en el hospital. Se quedaba allí al principio solo para que los médicos pudieran vigilar su salud. Pero se le dio luz verde para ir a casa porque su cuerpo se estaba adaptando muy bien al hambre. Uno de los médicos dijo que los pacientes generalmente tenían que permanecer en el hospital para resistir la tentación de comer. Pero Barbieri había mostrado una increíble fuerza de voluntad y pasó la mayor parte del tiempo en casa. Solo tenía que ir al hospital regularmente para hacerse las pruebas. Y los médicos, de hecho, notaron un nivel muy bajo de glucosa en su sangre. La glucosa es la fuente de energía que tu cuerpo obtiene de los alimentos. Y los niveles bajos de esta confirmaron que su cuerpo en verdad estaba en modo de inanición. Pero sorprendentemente, andar con el estómago vacío no interfirió con su rutina diaria. Y dijo que se sentía bien. Lo único que tenía que hacer el escocés era dejar su trabajo en el negocio de su padre de papas fritas y pescado porque, bueno, eso habría sido demasiado tentador. El 11 de julio de 1966, el ayuno que ocupaba los titulares de Angus Barbieri finalmente terminó. Después de 382 días, el hombre ahora irreconocible había perdido la enorme cantidad de 125 kilogramos. Alcanzó su peso meta de 82 kilogramos y terminó con el récord mundial Guinness por el ayuno más largo conocido en la historia. Un año y 17 días. A estas alturas debes estar pensando, apuesto a que inmediatamente consumió una comida de 5 platos después de pasar hambre por más de un año. Pero en realidad no, no lo hizo. Y por una buena razón también. Probablemente estuviera sobrecargado su sistema, por lo que una comida así de pesada habría sido vomitada. Barbieri solo comió un huevo cocido, un pedazo de pan con mantequilla y una taza de café de desayuno. En sus palabras, él de verdad disfrutó de su pequeña y sencilla comida y eso llenó su panza hasta arriba. También dijo que, aparte de sentirse un poco débil, no tenía ningún efecto secundario e importante. Al final de su ayuno, Barbieri estaba esperando con ansias unas vacaciones a España y un regreso gradual a comer pero cuidadosamente para mantener su peso estable. Lentamente volvió a su vida normal con comidas y porciones normales. Los médicos se sorprendieron no solo por su insuperable fuerza de voluntad, sino también por la inusual facilidad con la que vivió sin alimentos sólidos por tanto tiempo. Pero lo que realmente sorprendió a todo el mundo es que fue capaz de no recuperar el peso perdido. Desde el principio, los médicos vacilaban especialmente por ese factor. Verás, la mayoría de las personas que prueban dietas extremas como esta por lo general terminan justo donde empezaron por el efecto rebote. Es decir, el cuerpo recupera el peso perdido. Pero una vez que Barbieri volvió a comer comidas normales, solo ganó 7 kilogramos. Angus Barbieri finalmente se mudó a Inglaterra, donde se estableció y formó una familia. Aunque tiene un récord mundial bastante increíble, vale la pena mencionar que el libro Guinness de los Récords ha dejado de reconocer ayunos tan extremos para que la gente no intente este tipo de proezas peligrosas. Pero desde una perspectiva médica, el caso es bastante sorprendente. ¿Cómo demonios podía el cuerpo de este hombre pasar tanto tiempo sin comer? Bueno, en el 2012, el autor y comentarista científico australiano, Dr. Carl Kruselsnicki dio una conferencia en la radio donde explicó los procesos químicos que permitieron a Barbieri sobrevivir sin alimentos por más de un año. Según el documento, después de dos a tres días de inanición, la energía comienza a provenir de las reservas de grasa del cuerpo. Algunas moléculas de grasa pueden transformarse en glucosa, ese combustible que mencioné anteriormente. En teoría, el cuerpo humano puede vivir gracias a estas reservas de grasa hasta que se agoten, pero después de eso, te metes en un territorio muy peligroso porque éste comenzará a alimentarse de los músculos. Y aunque las reservas de grasa pueden hacer que el cuerpo siga funcionando, eso no significa que la persona estará con buena salud. Es por eso que a Barbieri se le dieron suplementos y se le vigiló con mucho cuidado. Aún así, los científicos creen que este mecanismo de inanición tiene raíces biológicas y evolutivas profundas. Verás, nuestros ancestros antiguos no tenían el lujo de tener un refrigerador lleno de comida o una tienda de comestibles a la vuelta de la esquina. Tenían que pasar días sin comer cuando estaban cazando o buscando plantas comestibles. Estos ayunos podían ser incluso más largos por el invierno, probablemente durando semanas. Y el cuerpo se adaptó a estas condiciones. Durante periodos largos sin alimentos, los procesos internos, como la respiración y la frecuencia cardíaca, se vuelven más lentos para que el cuerpo no se agote y por lo tanto requiera tanta energía. Pero el invierno, sin importar cuán largo fuera, no duraría años. Una vez que los humanos primitivos comenzaban a comer regularmente de nuevo después de los periodos difíciles de poca o nada de comida, entonces todos esos procesos se aceleraban otra vez. Las personas que comienzan a ayunar seguido se dan cuenta de que en la etapa inicial tienen una inusual claridad de pensamiento, casi como si sus cerebros estuvieran funcionando de manera más eficiente. Los científicos tienen una explicación evolutiva para esto también. Era durante los periodos de hambre que un cerebro desnutrido tenía que pensar una manera para obtener algo de comer. Si el cerebro se inactivara cuando el cuerpo dejaba de recibir comida, la humanidad nunca habría sobrevivido. Suena bastante razonable entonces que no siempre tengamos acceso ilimitado a los alimentos durante todo el año. Podría haber un esquema natural de ayunar y comer que no solo sea seguro, sino también beneficioso para nuestra salud. Aún así, es casi imposible que nuestros antepasados pudieran sobrevivir sin ningún alimento por más de unos pocos meses. Y esa es la razón por la cual Angus Barbieri es una anomalía médica. Hasta el día de hoy, no hay pruebas científicas de que el ayuno por más de 40 días pueda ser beneficioso. De hecho, hay más pruebas de que es extremadamente dañino. Aunque aquellos médicos en los años 60 estaban dispuestos a ayudar a este tipo en ese peligroso camino hacia su peso meta, o quizás sintieron que en verdad no tenían otra opción, ya que Barbieri les había dicho que iba a ayunar con o sin su ayuda. Es altamente improbable que tal cosa suceda hoy. Y eso es porque hay muchas opciones más seguras cuando se trata de una pérdida de peso saludable. Hoy en día, los médicos pueden ayudar a los pacientes con una nutricionista que elaborará un plan de dieta y ejercicio para perder peso de manera gradual y segura a lo largo del tiempo gracias a los cambios en el estilo de vida a largo plazo. Es decir, morirse de hambre no es la forma de hacerlo. Pero podemos ver el caso del ayuno batidor de records de Angus Barbieri como prueba de que el cuerpo humano es un mecanismo fascinante, por no decir más. ¿Qué formas crees que son las más seguras cuando se trata de perder peso? Déjame saber abajo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero oye, no embarres tu carota en un plato de papas fritas todavía. Tenemos más de 2.000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.